Muy bien, muy bien, muy bien, preparaste el mate, corrí la mesa, llamada a los vecinos, armemos el patio porque en vivo en Argentinísima Satellital está con nosotros Fede Logo. Adelante maestro. Una vieja chacarera, ancha suma por demás, encontré por Atamish, yendo como quien anda. Quiero una sacha guitarra, con las cuerdas del chaguar, afinadas con el viento, clavijeros de vina. Viejo tronco carcomido, en medio del monte soy, si te sirvo para leña, llévame pa' tu fogón. Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo, igualito que el coyullo, madurame el corazón. Según a mi Santiago del Estero, vamos. El amor me hizo maquiano, igual que zorro ladrón, rondaré tu gallinero, esperando la ocasión. Voy a espiarte cuando pases, sin hacerme maliciar, como abrojo en tu pollera, vendido me has de llevar, ay mi amor. Machucame como añapa, si no quieres dar mi amor, arrastrame al cementerio, colgame en la cruz mayor. Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo, igualito que el coyullo, madurame el corazón. ¿Qué tal querido Fede? ¿Puedo hablar conmigo, no? Fede, sí, ahí está. ¿Cómo andás querido? Ahí te veo entre los cables, pero te veo. Tremendo, tremendo, Claudio. Emocionado, es un honor siempre volver a mi casa. Realmente esta es mi casa. El recibimiento de todo, de la producción de Juan, de todos los chicos de Sonido. Realmente es un placer siempre venir a Argentinísima y conectarme con todo el público, con todos los televidentes. Así que, gracias. Además, bueno, es de la familia de programas de Argentinísima Satellital. Te vemos ahí en las pausas. ¿Cómo va eso también? Sí, bien, bien, muy contento. ¿Siempre te gustó, no? Siempre, siempre me ha gustado. Siempre soñé con tener un programa. Y, bueno, se me ha dado gracias a, bueno, a Tato Medina, que es el director. Gracias a Ruth, que ha confiado en todo esto, en Almas de mi Pau, que sale todos los sábados a partir de las 14 horas por la pantalla de Argentinísima Satellital. Y los domingos, de repetición, a las 21 horas está saliendo. Así que, bueno, más que invitados, folclore del mejor, artistas de renombre, nuevos valores que vienen ahí con mucha impronta. Qué lindo. En todo el folclore. Así que, realmente muy contento porque la gente lo está aceptando más que bien. Bien ahí, mirá. Correte un poquito, mirá. Ahí está. Mirá, mirá. Almas de mi Pau. Muy bien, mire. Muy bien. Ahí está. Fede Lobo. Vamos con otrista. Vamos, vamos. Dale. Dale. Jengón de brasa y ceniza, voces de fuego que llaman. Mi destino en tu sendero es plegaria y es mirada, es tierra que brama, encuentros catedral de mi guitarra. Vuelvo al suelo que refugia, la voz del monte en un grito. Vuelvo a tu vuelo en mañanas de morteros, de crujidos, de salamancas en lluvia, cabalgando paraísos. Oh, 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 oh. Bajadas de la memoria, cruzan las aguas el tiempo, que las empujan la lucha, de los hijos y los sueños. Sueños que vuelan de un llanto, caricia, las de mi pañuelo. Patio de tierras doradas, guarda mis pies y mi canto, que descanse en los colores, mis palabras y el ocaso. Así descubrí las tardes y el sabor de mi pasado. Han soplado entre tus penas las raíces de la historia, mujer de bracero en danza de cosechas y de glorias. Mujeres de manos quemadas, en amores y en aroma. Poyeritos y mistoles, endulzan el panzachero, en Santiago hay una pena, se disfrazan los misterios, que llegaron a esta senda, a pulso de hacha del viento. Oh, 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 oh. Y ya adentro ya no sufras, el sol nació pa' cuidarte, que ves regada tu copla, eres el arco en la sangre. Eres tu tinta en el alma, en silencio tu ayer nace. Patio de tierras doradas, guarda mis pies y mi canto, que descanse en los colores, mis palabras y el ocaso. Así descubrí las tardes y el sabor de mi pasado. ¡Eso! ¡Eso! Querido Fede, bueno, me acuerdo a esa época de pandemia, ¿no? Esas soledades. Tremenda, señor. Tremendo, ¿no? Tremenda. Insistimos, seguimos, aunque sea por Zoom, aprendimos. Ahora se ha liberado, estamos otra vez trabajando y ¿cómo anda todo ese proyecto de trabajo? Bien, bien, hermano. Acabo de llegar de Rusta, acabo de bajar del auto con mi productor, con Gonzalo Gorospe, con Lisandro Paz, que es un amigo cantor santiagueño que la está rompiendo también y lo vamos a tener de invitado hoy, gracias a la gente que, bueno, que apoya este proyecto que es Fede Lobo. Hay un equipo de trabajo muy grande detrás, está Cajé de Agencia también que venimos trabajando fuertemente. Está la provincia de Santiago del Estero que confía en todo esto. Así que realmente la ruta nos va llevando a diferentes puntos. Hoy me toca estar nuevamente en Buenos Aires. Venimos de hacer Smart City en Santiago del Estero, venimos de hacer Agroactivo en Santa Fe, venimos de recorrer el país gracias a esto, a esta música, a este folclore, que la verdad que me viene llenando el alma desde hace tanto tiempo y que la gente aquí en Buenos Aires me viene acompañando hace casi seis años. Es complejo porque cada vez está más difícil, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que tenía una peña, tenía. Y me hizo la cuenta así rapidito, tiene que llevar a 10.000 pesos una persona para estar una peña, ¿no? Y hoy el problema económico es todo un tema. Además hay una alta influencia de un estilo de música que les ha entrado mucho a los pibes que tiene que ver con la denuncia social, que es esa modalidad de ya no cantar, ya no se canta. Bueno, como la Gastón. Gastón, nuestro compañero, no canta. Se compró un aparato, se llama Autotune, y dice, yo canto, ¿no? Y canta igual. Y hizo un video, y lo llamaron de Sony. Pero, ¿podés creer? Me mira Fede y dice, claro, no se me la puta madre. Pero no canta, él lo reconoce, yo no canto. Yo uso el aparato y él sube y sale bien. Además muy creativo con el videoclip. Digo, todas esas influencias chocan con el esfuerzo que hace nuestra música originaria, nuestra música ancestral, para seguir en los medios de comunicación, que cada vez hay menos, cada vez te divulgan menos, cada vez te quitan herramientas. Porque hoy, bueno, si bien el teléfono es un gran vaso comunicante, yo veo que lo utilizás bastante, pero es muy despareja. Sobre todo para los jóvenes que a pulmón quieren tener una vida artística y se terminan desalentando, ¿no? Sí, sí, bueno, todo esto pasa a través de las multinacionales que, bueno, hoy en día están fijándose en esta clase de música. Y, bueno, uno trata de, obviamente, no quedarse con ese sin sabor de que por ahí esté... Veníamos justamente hablando con los changos en el viaje de esto, ¿no? De mirar la música que teníamos tan rica, mirar todo esto, la música de los 80, de los 90, del 2000. Y esta nueva era, la verdad que, bueno, es la música que por ahí está rompiendo las barreras. Y, bueno, está bien, hay que aceptarla porque es lo nuevo, pero tampoco hay que olvidarse de dónde venimos, de la raíz de nuestra música que tanto nos ha dado, tanto nos ha hermanado. Sí, 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 pero bueno, es muy compleja la... Pero gracias, gracias a Argentinísima. Claro, por ejemplo. Gracias a Argentinísima, este canal, se mantiene viva esa llamita. Programas como el que me toca hacer hoy en día, que es Almas de mi Pago, que recibimos artistas de todo el país. Gracias a eso uno puede seguir diciendo que el folclore está vivo. Sí. Y eso depende también de todos los que están viendo. No me quiero meter en el chusmerío, ¿no? Pero te quiero preguntar esto. ¿Por qué...? Ah, saludos, acá hay saludos para vos. Hola, saludos para Fede, Mirta de Pilar. Te manda saludos, Fede. Mirta, bueno, un beso para todo Pilar. Muy bueno lo que canta, canta Fede. Saludos desde Lima. Hola, Javier, que está siempre todos los días con nosotros. Hola, Claudio. Olvidemos la pandemia. Sí, sí, ya nos olvidamos, ya no importa nada. Demasiado estuvimos encerrados. Hay una necesidad, entre una burbuja, como que no pasó nada, ¿no? Como que nunca pasó nada. Y no hay que olvidarse de las pandemias. A mí se me fueron tres amigos y los despedí así a 100 metros de distancia. No, no hay que olvidarse. Entonces, me olvidé lo que le iba a preguntar. Bueno, pero te adelanto. No tomo la pastilla. No tomo la pastilla y me olvido. Te adelanto, Claudio. El mes que viene, si Dios quiere, vamos a lanzar un nuevo tema que está ahí terminándose de cerrar. Va a ser con un gran artista santiagueño que es Marcelo Toledo. Así que invito a toda la gente, a todos los televidentes, que se sumen a mis redes sociales. ¿Cuál es la red? Es fedelobo-oficial, es mi Instagram. Fedeelobo-oficial, ahí voy tirando toda la información, la data de todo lo que venimos trabajando y del nuevo proyecto este que se viene junto al gran Marcelo Toledo. Bien, yo uso mucho también las redes sociales para difundir. Hay una que está muy buena y se llama Tinder. Sí, 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 vos sabés que responden al... ¿Eh? ¿Happen también? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Happen? 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 Ah, pero tenés que garpar ahí, ¿no? De ahí de vuelta es la... Ah, bueno. No, pero digo. Antes, ¿qué era lo que uno decía? Vamos a presentar nuestros nuevos CD. Claro, el CD. Y era toda una ceremonia, ¿no? Hoy, te compré un auto nuevo, querés poner CD, no sé, te lo tenés que poner en... No hay... En la guantera. En la guantera. Hoy transcurre todo por las plataformas digitales, por Spotify, por Deezer, por YouTube. Y ahí es donde cambió también la monetización del artista, ¿no? Yo digo para la cantidad, por nosotros es llamativo, cuando hacemos convocatorias de artista, estalla el teléfono de gente que está haciendo y quiere hacer. Pero después se encuentra con un sistema que le pega unos golpes en la cabeza. Y atención, intendentes, vuelvo a decirles. Está bien que contraten a los super, ¿no? Que gasten fortuna. Pero también contraten a los artistas locales que les trabajan gratis todo el año, ¿eh? Por favor, gasten en sus artistas locales. ¡Fede! ¡Vamos con música, por favor, querido! Vamos, vamos, vamos. Almas, me pago este tema que tengo la suerte, el honor de grabarlo con un grande junto a Mario Álvarez Quiroga. La tierra que tanto quiero, hoy la tengo que dejar, pa' buscar pan y trabajo, nuevos caminos he de andar. El viejo pondrá la pama, un amarguito será, ponele mucho poleo, que yo lo he de recordar. Cantando coplas criollas, la vida me hay de pasar, nadie es profeta en su tierra, por eso me he de marchar. De Santiago del Estero a Buenos Aires me iré, que las almas de mi pago no me dejen padecer. Mi sonco hoy tiene una pena imposible de curar, viendo llorar a mi madre, cuando me iba a marchar. ¡Ay, mamita querida! Hoy llegando a mi destino, de aquí puedo vislumbrar, la gran ciudad con sus luces, no me han de encandilar. Nunca a Buenos Aires. Le pido al Santo Padre que me ayude donde voy, y que me conserve siempre, así no más como soy. Bueno. De Santiago del Estero a Buenos Aires me iré, que las almas de mi pago no me dejen padecer. Eso, el gran Fede Lobo con nosotros aquí en la pantalla de Argentinísima Satellitar. Ayudame a ordenar lo que viene, Juan, porque no sé cómo vamos a hacer, porque vamos a tener un invitado. El amigo lo pide nada más. Ah, bueno. Ahí está. Vamos a pedirlo, así no se cruza. ¿Quién es? Lisandro Paz es un amigo cantor santiagueño de Santiago Capital. Viene con su mochilita cargada de sueños, cargada de esperanzas. Hace dos años que viene expandiéndose aquí en la capital en búsqueda de nuevos espacios. Sí, es verdad, Dios atiende acá, ¿no? Y sí, y sí. Qué cosa, ¿no? Y sí, sí, aquí está la visibilidad, aquí está todo, aquí están los medios, la prensa, y uno necesita de esto para poder expandirse. Qué cosa, sí, sí. Históricamente eso, sí. Bien, mientras vamos ordenando, si vos querés venir al programa, bueno, ya sabés, 11.30 56.200 es nuestra vía de comunicación y estamos disponibles, estamos en vivo todos los días, una pantalla que puede serte útil y queremos obviamente darte una mano en la medida que podemos para poder difundir nuestra música, ser trinchera, ¿no? En estas batallas culturales que se dan, porque en definitiva son batallas culturales entre el chum, 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 y tenés que hacer rima, por ejemplo, si termina con O, todo termina con O, ahí viene el oso, tranquilo, tramposo, entonces, ahí se me complico, cayó en un pozo y casi le rompieron el bolsillo, sí, así está. Querido Fede, presentame al maestro que viene de visita y hay que obviamente escucharlo y recibirlo en Argentina y Siva. Bueno, Lisandro Pá, de Santiago del Estero, saludos a toda la gente, Lisandro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todo el mundo, encantado de estar en Argentinísima, este canal que defiende y difunde el folclore. Gracias Fede Lobo, gracias producción. Ahí está, entonces, presentado. Gracias a tocar el bombo, Claudio. Y ahora, cambio de instrumento, ¿eh? Sí. Toca el bombo, lindo bombo, ¿eh? Bueno, gracias. Santiago de Freire. ¿Cómo te das cuenta que es Santiago de Freire? Y por la tonada. Claro, por la tonada. No me gasto, en serio, por la tonada. Por la tonada, vos sos capaz de identificar el sonido de un bombo santiagueño por la tonada. Qué alto oído que tenés, es espectacular. Señoras y señores, con ustedes los artistas. Ahí estamos. Adelante maestro. Adelante maestro. Vuela el pájaro del vino, por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudean los legueros. Los huendes de la barranca, cantan peleándole al sueño, la sombra del matapollo, cuidando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un credo, para un finao y carguero. Humilde tierra caliente, corazón de lechihuana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas. Un doja huel de la noche, en donde vive el ampatu, guitarreando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito, el almamula, se estremece el horizonte, el sachayo entre las barbas, llora la muerte del monte. Quema el horno paragonero, pinta la siesta su chala, vencidos carros fleteros, golpeando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de lechihuana, con un mailín milagroso, para apaciguar las almas. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Fede Lobo! ¡Muchas gracias! Gracias Claudio, gracias Julito, de los hermanos Calvos, por siempre estar presente. Muy bien, dile, nos vamos a la pausa y retomamos la información, la música y la tarde de País en Vivo por Argentinísima Satellita. Dale.